Hoy se inició un proceso que comprende cuatro hechos, que son las desapariciones de Gallegos Soto, Casario de Bel, Samponi y Cocos, y un imputado que es Berges, que era capitán del ejército, y es el acusado como autor de estas detenciones que terminaron las desapariciones. Berges llega a esta acusación por en realidad un desprendimiento de otras causas, por ejemplo Berges está imputado también en La Perla, en otras causas, en primer cuerpo, básicamente por su función en el Batallón 601 de Inteligencia. A partir de ahí, esta suerte de grupo que comandaba Berges se dedicaba, bueno, como me dijo mi colega, a secuestrar y a desaparecer gentes. En esta causa en particular, la Secretaría se deriva a través de otra causa mayor, que es la desaparición de ciertos empresarios, y todo eso tiene un trasfondo de lo que fue el terrorismo económico, en una fase que todavía no está siendo investigada, y que estas son las primeras causas que se lleva adelante, porque creemos que es una parte importante que todavía no se juzgó. El primer testigo fue el hijo de Gallego Soto, que fue uno de los desaparecidos, de las víctimas de esta causa, y bueno, relató un poco, fue uno que inicia la querella, relató cómo fueron los hechos, cómo conoció a Berges, cómo lo trae a Berges al expediente, y cómo por esto termina imputado, ¿no? Él conoce a Berges justamente porque le dicen, él puede tener información sobre tu padre, y después lamentablemente cuando lo ve cara a cara en la década del 90, el padre, el Berges, le confirma su participación. Así que por eso, ya con la cuantiosa prueba que hay en la causa, por lo menos ya para este caso, Gallego Soto, tenemos por acreditada la participación activa de Berges en el procedimiento. Para el 2015 es posible que estén terminadas las causas más importantes y más emblemáticas, porque lo que hay que tener en consideración es que los pequeños desprendimientos, y eso lo maneja el Poder Judicial y seguirán realizando pequeñas investigaciones, pero van a estar terminados en su gran mayoría todo este proceso de memoria y verdad y justicia, fue una de las banderas que en el 2003 se ha iniciado y se está transcurriendo para que termine, para poder escribir la historia de nuestro país, digamos, como corresponde con lo que pasó y con los culpables condenados.